En una hoja de papel vamos a trazar dos líneas, una vertical y una línea horizontal en la parte superior colocando un punto acá en el cruce de las dos líneas. De este punto hacia adentro vamos a colocar 5 centímetros punto 5, colocamos un punto y de este punto vamos a colocar 10 centímetros, colocamos nuevamente un punto. Del primer punto hacia abajo vamos a colocar otro punto con 10 centímetros. De este punto vamos a colocar al igual que en la parte de arriba 5 centímetros punto 5, colocamos un punto y trazamos o unimos los puntos así. De este punto hacia adentro vamos a colocar 15 centímetros, colocamos nuevamente un punto y bajamos 3 centímetros, fíjate 3 centímetros de este punto hacia abajo 3 centímetros al igual que acá y unimos los puntos así. Vamos con el primer punto, vamos a bajar 27 centímetros, colocamos un punto y lo unimos con una línea curva así. Aquí con una línea recta como están observando unimos los puntos. De este punto hacia abajo vamos a colocar 24 centímetros, de este punto hacia abajo 24, para colocar un espacio de 5 centímetros y colocamos un punto. De este punto hacia adentro colocamos otro punto con 15 centímetros de distancia. Unimos los puntos con líneas rectas y este lo unimos con el que tenemos acá. Y este punto lo unimos así con los dos puntos que tenemos acá. Nos queda como una franja acá, la parte delantera, le vamos a colocar una franja en la parte delantera, la pechera la vamos a hacer forrada dos veces la vamos a recortar y la parte trasera la vamos a recortar completa. Acá la tenemos para que se observe mejor. Vamos a colocarlo así. Este es un interés para niños. también funcional para una braguita de un personaje muy popular para una fiesta temática. Fíjate, esta es la parte completa, la parte trasera y para la parte delantera la tenemos acá. Vamos a retirar esta para que se observe la parte delantera. La parte delantera es más corta. Le realizamos centímetros para costura. El largo, el que tú prefieras colocarte. También la tenemos cortadita igual. Acá tenemos una franja que le vamos a colocar por acá. Fíjate. Tenemos dos franjas de tela. No va a funcionar para colocarla acá en la parte delantera. También tenemos la pechera. Tiene acá el doblez. Y trabajamos siempre con la cuarta parte. Está cortada igual con centímetros para costura al momento de colocar la franja en la parte delantera. Esta es la parte delantera y la parte trasera. Vamos a armar nuestra braguita o enterizo para niños. Vamos a retirar el patrón. Tú lo puedes observar detenidamente para que también te queden igual las medidas. En un pliego de papel puedes trazar estas líneas que tenemos acá con unos puntos muy importantes. Cada uno con su número. Esta braguita le vamos a realizar también una franelita o un pullover manga larga. Por acá lo tenemos. Tenemos el patrón de la franelita que le vamos a colocar. Fíjate. Para realizar el patrón de esta franelita vamos a ubicar un pliego de papel como estás observando y trazamos igualmente dos líneas. Una vertical y una línea horizontal. Colocamos un punto acá en el cruce de las dos líneas y de este punto hacia adentro vamos a colocar 11 centímetros y a la mitad vamos a colocar un punto. Vamos a bajar de este punto que colocamos acá un centímetro. Colocamos nuevamente un punto y lo unimos con el punto que tenemos acá a la mitad para realizar de esta manera un desequilibre. Del primer punto vamos a bajar dos centímetros. Colocamos un punto y lo unimos con una línea curva con el punto que tenemos acá. De esta manera obtenemos la cuarta parte del corte trasero. Del primer punto punto hacia abajo vamos a colocar otro punto con 7 centímetros de distancia. 7 y lo unimos con una línea curva con el punto que tenemos acá y de esta manera obtenemos la cuarta parte del escote delantero de la parte delantera. Del primer punto hacia abajo vamos a colocar 12 centímetros. Colocamos un punto y hacia adentro con una línea imaginaria vamos a colocar un punto con 13 centímetros de distancia. 13. Este punto lo unimos con una línea curva así y obtenemos la sisa. De este primer punto hacia abajo vamos a colocar 31 centímetros, punto 5, porque vamos a colocar a esta franelita 31,5. Colocamos un punto y hacia adentro vamos a colocar 13 centímetros, la misma medida que tenemos acá para ancho de pecho. Unimos las líneas o los puntos así. También vamos a colocar un centímetro por todo el contorno para la costura y esta línea nos indica que es el doblez de la tela. Tenemos entonces la cuarta parte de la parte delantera, también la cuarta parte de la parte trasera. Le vamos a colocar unas mangas y para realizar el patrón de la manga vamos a trazar una línea vertical aprovechando la línea horizontal para colocar un punto acá en la parte superior y vamos a bajar de este punto hacia abajo 11 centímetros. 11 centímetros y de este punto hacia adentro vamos a colocar 4.5 centímetros para colocar un punto y lo unimos con una línea curva así. Desde el primer punto vamos a colocar 27 centímetros, colocamos un punto, 27 y de este punto hacia abajo como nos indica la flechita colocamos otro punto con 7 centímetros de distancia y lo unimos con líneas rectas. Así, de esta manera vamos a obtener las mangas. Esta línea nos indica que es el doblez de la tela. Estas son las mangas y por supuesto vamos a recortar dos. Lo tenemos también previamente cortado y te lo muestro. Fíjate, está cortadita igual, la parte delantera y la parte trasera, el doblez de la tela, esta es la cuarta parte y si la abrimos es mitad completa, mitad delantera y mitad trasera. Tenemos las mangas, acá también están previamente cortadas. Están cortadas igualitas, tenemos las dos. Doblamos la tela, colocamos el patrón sobre ella y recortamos. Tenemos una franja de tela y esta tiene medida de el ancho. Cuatro centímetros y medio para doblar y colocarla en el cuello. Vamos a armar nuestra franelita en primer lugar y vamos a retirar el patrón. Tú puedes verlo detenidamente para que te quede igual. Este es funcional para un niño de 10 meses. Vamos a buscar la parte principal y la dejamos de cara hacia adentro para pasar costura. Vamos a pasar costura por los hombros, también realizamos un gobelo por el orillo. Colocamos la costura por los hombros y realizamos un gobelo por todo el orillo. Ahora vamos a colocar las mangas. Acá tenemos las mangas. Vamos a colocar el lado derecho o el lado principal. Lo colocamos así en el lado principal también. Buscamos las puntas. Eso es. Y pasamos costura. Derechito. Y esta costurita la dejamos hacia atrás. Vamos a pasar esa costura. También podemos marcar con alfileres para sostenerla que nos quede derechito. De este lado también hacemos lo mismo. Ubicamos la parte de la escritita. Colocamos derechita. Y vamos a ir realizando esa costura sin estirar la tela. Ya que están del mismo tamaño. Y vamos a pasar la costura también a un zigzag. Colocamos la costura de las mangas y nos queda de esta manera. También realizamos un moverlo por todo el orillo. Nos queda así de esta manera. Ahora vamos a colocar un refuerzo a la parte del cuello. Y para ello tenemos acá la franja de tela que cortamos. Recuerda que las medidas se encuentran en el patrón. Esta la vamos a doblar dejando la parte principal adentro. Y realizamos la costura. Luego de realizar la costura vamos a doblar esta franja de tela. Colocamos la costura que le vamos a colocar acá en el cuello a la franja. Vamos a abrir esta costura y vamos a doblar justo a la mitad. Y vamos a colocarlo en el cuello de esta manera. Vamos a colocar la costura en uno de los laterales del cuello. Y vamos a hacer una marca pasando costura para no colocar alfileres porque en el momento de la costura no podemos pinchar. Entonces vamos a hacer una costura. Entonces vamos a realizar una costurita, unas puntadas, así. Volvemos a hacer un nudo, un hilo. Y vamos a buscar la mitad. Tenemos acá la mitad y la colocamos. Acá, en la mitad del otro cuello. Con tus puntaditas está perfecto. Volvemos a hacer el nudo. Y vamos a ubicar la mitad de la franja, así. Tenemos la mitad también, tenemos la mitad. De la cuarta parte del escopio del cuello. Y las colocamos así juntitas, buscando también la misma proporción. También colocamos unas puntadas. Estos son unos truquitos de costura. Hacemos lo mismo con la otra parte. Buscamos la mitad. La tenemos acá. Y buscamos la mitad del escote. Y las colocamos juntitas. Eso es. Ahora sí, vamos a ir pasando costura, estirando la banda que le colocamos al cuello. Y realizando la costura, también muevelo. Colocamos la banda ahí en el cuello, en el escote. Tomamos medida para que nos quede completa la medida de la tirita que le colocamos acá. Y realizamos un overlock. Ahora vamos a realizar un pespunte. Bajando esta costura, realizamos un pespunte por acá, por la parte principal. También vamos a pasar costura por los laterales. Dejando aproximadamente medio centímetro. Con una costura lineal, bien pequeñita. Por acá y realizando un overlock por todo el orillo. También de este otro lado. Realizamos la costura. Y luego de realizar la costura, vamos a doblar un centímetro para realizar la costura del ruedo de las mangas, también de la parte inferior. Colocamos la costura de los laterales. También realizamos el doblez de la manga para realizar el ruedo, realizando dos costuras. Acá en la parte inferior colocamos una banda, el mismo tamaño, el mismo ancho, para doblar, colocar con una costura recta y realizar un overlock y luego un pespunte. De esta manera vamos a obtener este hermoso suéter para niños. Vamos a combinar este suéter con una bella braga, por acá la tenemos, o un enterizo. Recuerda que las medidas se encuentran en el patrón. Acá la tenemos, tenemos la parte delantera, también la parte trasera. A esta parte delantera le vamos a colocar una pechera. Acá la tenemos, está cortadita, igual que nuestra guía. A la parte delantera le vamos a colocar unas tiritas acá en la cinturita. Y vamos a comenzar pasando costura por la parte de adentro de la parte trasera. Vamos a colocar esa costura. Y también realizamos un overlock. Colocamos la costura por la parte media trasera y realizamos un overlock por todo el orillo. Ahora vamos a colocar el refuerzo a esta parte. La tenemos acá. La realizamos con la tela doblada, del mismo tamaño, luego de pasar la costura. Para que nos quede exacto. Así. Vamos a pasar esa costura por el lado principal. La colocamos así, de cara, ambas. Y vamos a realizar la costura por la sisa, por la parte del escote y sisa. Colocamos la costura del refuerzo acá, la parte trasera. Y acá a esta parte no le pasamos costura porque vamos a introducir allí los tirantes. Los tirantes los tenemos acá. Tenemos por supuesto dos. Estos tirantes tienen medida de... Son dos rectángulos. De ancho tiene nueve. Y de largo, veintitrés. Los dos están del mismo tamaño absolutamente y vamos a pasar costura doblándolos y realizando una costura en uno de los bordes. Acá también vamos a realizar la costura cerrando acá. Luego, después de hacer esa costura, vamos a voltear y vamos a introducirlo acá adentro. De la parte trasera, así. Y pasamos costura por acá. Colocamos la costura también. Los tirantes los volteamos, le realizamos un pespunte y lo introducimos acá para pasar una costura. Nos queda de esta manera. Vemos que el refuerzo se encuentra un poco largo. Podemos realizar un corte tipo curva. Así. Y realizamos un ovelo. Vamos a realizar ahora la costura de la parte delantera. Vamos a colocar la parte trasera por acá. Para comenzar a armar nuestra parte delantera. Y vamos a comenzar por la pechera. Vamos a colocar las partes principales hacia adentro. Y vamos a realizar una costura por todo este contorno de sisa. Colocamos la costura de la pechera por todo el contorno y dejamos un centímetro para realizar esa costura. Ahora vamos a realizar unos pequeños cortes para que esta, al doblar, ceda y quede muy bien. Ahora vamos a voltear esta pechera. Sacamos bien estas puntitas. Y realizamos un pespunte por todo el contorno. Así. Luego de realizar la costura del pespunte, vamos a colocar acá una franja. Acá la tenemos. Tenemos dos. Estas tienen medida de el mismo ancho. Y cinco centímetros. Las dos tienen la misma medida. Las vamos a colocar así. Vamos a colocar las partes principales hacia adentro. Así. Las colocamos una acá en la parte de atrás y una en la parte sobre la pechera. Y realizamos la costura. Colocamos las dos tiritas sobre los rectángulos. Acá la pechera, una de este lado, la otra sobre ella. Y realizamos la costura y dejamos un centímetro para realizar esa costura. Nos va quedando así. Ahora la vamos a colocar por acá para realizar la costura a la parte del monito. Acá la tenemos. Ya la tenemos de cara a las partes principales, hacia adentro. Y vamos a realizar la costura por acá. Realizaremos también un overlock. Colocamos la costura en la parte central de nuestro monito. Y realizamos un overlock por el orinco. Lo tenemos así. Ahora le vamos a colocar la pechera. Acá la tenemos. Lo vamos a hacer así. Vamos a realizar una costura con overlock. Colocamos la costura de la pechera con la parte del monito. Y realizamos la costura realizando también un overlock por el orillo. Ahora vamos a colocar acá en la parte de la pechera. Vamos a colocarle un bolsillo. Por acá lo tenemos previamente cortado. Este bolsillito que le vamos a colocar tiene las medidas de... De ancho, 13 centímetros. Y de largo, 12 centímetros. Este bolsillo le vamos a hacer un doblez hacia la parte principal. Vamos a doblar un centímetro. Y vamos a realizar un pespunte. Colocamos la costura doblando la parte superior del bolsillo. Y doblamos medio centímetro para realizar un pespunte. Nos queda de esta manera. Ahora lo vamos a colocar acá. Pero antes, como es una manera ovalada, vamos a realizar lo siguiente. Vamos a hacer... A recortar un cartoncito un poquito más pequeño que el modelo del bolsillo. Que nos quede así. Aproximadamente como un centímetro de cada lado por todo el contorno. Como se puede observar. Y este lo vamos a doblar así. Para que nos quede de una manera ya doblado el ruedo. No tengamos ningún inconveniente al momento de pasar la costura. Con hilo y aguja, vamos haciendo lo siguiente. Vamos a ir encontrando la costura así. Para que nos quede doblado ese centímetro que vamos a dejar. Después de colocar el bolsillo y realizar unos pespuntes con hilo y aguja, retiramos, planchamos, retiramos el cartón. Nos queda dobladito así. Ahora lo vamos a colocar acá. Para que nos quede derechito, le podemos realizar con hilo y aguja unos pespuntes. Luego le colocamos la costura a máquina. Colocamos la costura de pespuntes con hilo y aguja. Después de doblar al bolsillo, realizamos la costura para fijarlo en la pechera. Lo sostenimos con dos alfileres. Y ahora sí vamos a realizar la costura. También vamos a realizar un pespunte acá en esta parte. Para fijar el doblez. Y esta partecita que tenemos acá adentro, subimos la costura y también realizamos un pespunte. Colocamos el pespunte. Después de realizar la costura con hilo y aguja. Y sostener con alfileres para realizar esta costura que no se nos mueva el bolsillito para que nos quede justamente así. Vamos a retirar la costura alta que realizamos. Vamos a retirar esa costura. Eso es. Vamos a ir alando el hilo. Poco a poco. Esta braquita hoy te hizo para una fiesta temática de un personaje muy divertido que tú también puedes realizar y de esta manera aumentar tus ingresos. Ahora vamos a colocar la parte trasera. Acá la tenemos. Acá tenemos la parte trasera. Y lo hacemos así. La colocamos sobre la parte delantera de cara a ambas. y el refuerzo de la parte trasera lo abrazamos así. Una parte delantera. Vamos a realizar la costura de los laterales. Un poco gruesa. Eso es. Acá hacemos lo mismo, el mismo procedimiento. Y realizaremos entonces la costura de los laterales también de la parte media. Luego de realizar esa costura realizaremos uno de los cortos del contorno. Realizamos la costura de los laterales también de la parte interna. la parte de la entrepierna. Lo hicimos así y abrazamos con el refuerzo de la parte trasera abrazando la parte delantera para que nos quede de esta manera. Queda muy bonito, muy original. Ahora sí vamos a realizar el pespunte por la parte trasera siguiendo el pespunte de la parte delantera a la continuación y realizaremos el pespunte. Acá en la parte delantera de la pechera vamos a realizar unos ojales siguiendo el tamaño del botón. Dibujamos, hacemos una marquita de este lado y de este lado del botón. Lo hacemos de esta manera. Vamos a colocar el botón que le vamos a colocar y vamos a realizar una marca también una marca de este otro lado tenemos las dos marcas luego una rayita en la parte céntrica así. Luego realizaremos la costura por acá y al ladito dejando la rayita que realizamos dentro de las dos costuras. Luego abrimos para introducir el botón el cual vamos a colocar a las medidas de la modelo o del modelo en la parte de los tirantes. Vamos a realizar entonces el pespunte de la parte trasera también realizaremos el ruedo doblando un centímetro luego otro hacia dentro y realizamos la costura. colocamos los botones después de realizar los ojales nos queda así acá en la parte inferior realizamos el ruedo realizamos un overlock y realizamos la costura recta con todo el contorno del ruedo también realizamos en la parte trasera el pespunte con todo el contorno de la pechera de la parte trasera colocamos con la franelita que hicimos de primero para combinar este hermoso atuendo para una fiesta temática de Mario Gross tú también puedes realizar este bello traje temático y solo tienes que seguir los pasos que a continuación te voy a dar del patrón de este hermoso trajecito para niños de 10 a 12 meses y con la franelita